Bien, nos avisa Ailín que esté en línea Ramón Pedral Casanova. Entonces le pedimos a su bella Ailín que corra la noticia de la publicidad hasta terminar el reportaje de Ramón Pedral Casanova, que estuvo muy complicado hoy, así que no lo vamos a complicar más. Hola Ramón, ¿estás en línea? Sí, aquí estoy, aquí estoy a vuestra disposición. Bien, somos dos, José Gerardo González de Barquisimete, Estado de Lear a Venezuela, en directo, y yo de Plata y Cava en la República Argentina. Bueno, Ramón, la idea es que nos cuentes cómo van los preparativos para los festejos del 45 aniversario de la Revolución Sandinista, y que, bueno, que vos que es un poco aquellos tiempos del 79 y posteriores, el recupero del poder por el Frente Sandinista, porque pasó un tiempo cuando estaban los contras y hubo una derrota electoral y después una nueva victoria. que nos cuentes algo, sobre todo para los sociéticos, pero ahí no podemos hacer algo. Muy bien, muy bien. Si oye, ¿hay algún momento en que parece que se corta o se aleja la voz? No sé si hay alguna manera de arreglarlo. En cualquier caso, procuraremos hacerlo lo mejor posible. Bien, mientras solucionamos mi parte, José Gerardo intercambiará contigo. Sí, perfecto. Pero comienza lo mismo. ¿Cómo? ¿No me escuchás, Ramón? No, ahora te oigo, pero ha habido algo que no te he escuchado. Dime, dime, por favor. No, no, lo que te pedía es que nos rompen un poco desde que lo del Frente Sandinista cuando toma el poder en el 69, poco antes y después en los avances. Bien, bien. Y hasta el recupero y, bueno, la situación actual lo festejo por el 45 aniversario que se cumple en el... Bien, bien, perfecto, perfecto. Pues mirad, compañeros, el 19 de julio de 1979 se proclamó la victoria de la Revolución Sandinista. Es una fecha fundamental en la historia de Nicaragua porque se venía de un estado de opresión tal que hasta los mismos imperialistas habían nombrado su hijo de puta. Fijaros qué término tan despreciable. Con ese título habían nombrado a Somoza. Y Somoza, perdón. Bueno, superado algunas cuestiones técnicas, volvemos a la hora de la patria grande. Hoy tuvimos muchas, muchas dificultades. Pedimos a los oyentes que sepan comprender. Buenos días a todos. Aquí estamos. Aquí estamos, aquí estamos. Con particulares dificultades. Bueno, continuamos. Nos habías contado que hacía 45 años y el 19 de julio de 1979 se daba el triunfo del Frente Sandinista por la liberación nacional por sobre las fuerzas de Anastasio Somoza, un gran dictador de Nicaragua. Nicaragua, sí. Sí. Pues mira, aquella, esa fecha es la que se conmemora en estos días y hay celebraciones por todo el país. Hay lo mismo manifestaciones en la calle que en los centros de enseñanza. Que esta tarde o mañana por la tarde hay un festival de música que además lo trabajan sobre todo los palestinos que están en Nicaragua y es, podríamos decir, una fiesta nacional por todo lo alto. Yo he estado en varios actos y te puedo asegurar que son verdaderamente emocionantes. He estado en centros de enseñanza que en algún caso me cogió por sorpresa porque no sabía muy bien de dónde iba con los compañeros y escuchando a los muchachos y a las muchachas hablando era algo verdaderamente sorprendente. Una capacidad de expresión magnífica, un entusiasmo patriótico que es verdaderamente envidiable, una sensación de humanidad que les sale por los poros, un estado de hermandad solidaria que llama muchísimo la atención la capacidad de estos muchachos tan jovencitos y con esa disposición para entender el mundo, para explicarlo y para sacar adelante a Nicaragua. Es de verdad algo que a mí me ha sorprendido sobremanera. En cualquier caso, este día 19 quizás tenga algo de especial sobre el resto. Primero, que Nicaragua está creciendo como no era de esperar, que tiene las esperanzas puestas además en su desarrollo a través de los BRICS el multilateralismo que vienen a sostener los mismos principios que Nicaragua ha venido desarrollando o tratando de implementar en el mundo. En su relación con el resto de los países siempre ha estado el buen entendimiento, la mejor relación, el respeto mutuo, el derecho a la soberanía de todos y la independencia y el desarrollo propio y el desarrollo de los demás. En este 19 además, entre otras particularidades, tiene una muy especial para mí y es que estaba trabajando sobre la relación del Frente Sandinista con la causa palestina y bueno, me he encontrado con sorpresas que en el próximo artículo pues trataré de explicar por mi parte. Pero hay, para informar a nuestros oyentes, hay una relación profunda de igualdad que viene desde muy lejos, desde antes, mucho antes de que la revolución triunfase. Se estaba en un momento en el que el imperialismo estaba tratando de reconstruir sus fuerzas y elevarlas y extenderlas a lo largo del mundo y buscó la instauración del régimen colonial en Palestina del que sacar fuerzas además para extender las dictaduras en América Latina. Y en el caso de Nicaragua fijaros si es importante que fue el país surtidor del armamento a la contra por ejemplo. Ya lo venía haciendo con Somoza, lo venía haciendo igualmente en El Salvador, en Guatemala, en Honduras y también con Somoza. Y después en la guerra contra la contra el Estado colonial era el suministrador principal del armamento a los fascinerosos. Tanto es así que el último barco que llegaba a Nicaragua para desembarcar las armas llegaba cuando triunfaba la revolución y poco antes de acercarse a Nicaragua se tuvo que dar la vuelta y volver a lente colonial. Había salido de Haifa. Bueno, quizás este día se recuerden todas estas cosas y se ponga a la vista la esperanza que supone el sandinismo y la revolución soberana, independiente, socialista para Nicaragua y un ejemplo para nuestra patria grande. Sí, mucha gente que joven por ahí no conoce todo el proceso, pero bueno, yo recuerdo al primer líder del Pente Sonido de Liberación, Carlos Monseca Amador, que falleciera antes de que se tomara el poder en el año 79, la acción de los Contra formados, armados y pagados por Estados Unidos, la acción de Violeta Chamorro que primera había sido aliada y después se transformó en opositora al Frente Sandinista y que estuvieron varios años fuera del poder hasta que lo recuperaron hace más de una década. Y bueno, Libero está fuerte de nuevo hace rato y con un buen crecimiento económico que vos señalaste también. Sí, 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 pero fíjate hay cosas muy importantes alrededor de la Revolución Sandinista. sale adelante por medio de la lucha armada que parecía la única forma de conseguir el triunfo sobre las fuerzas reaccionarias. Lo curioso es que el Frente Sandinista siempre había querido la paz, siempre había querido el progreso, siempre, y se vio eso como resultado de su triunfo. Todo el desarrollo posterior, empezando por la lucha contra el analfabetismo, que fue lo primero que se hizo, una campaña contra el analfabetismo que supuso en seis meses la eliminación práctica, la reducción, desde, había zonas donde el analfabetismo alcanzaba hasta el 85% de la población, figuraros, bueno, pues se redujo en seis meses a un 10%, aproximadamente, un 12%, perfecto, ¿no? Pero, hubo un asunto, la primera ley que el Frente Sandinista decretó, la primera de todas las que podía hacer, fue, precisamente, aprobar la enseñanza gratuita para todos los niveles en Nicaragua, en una Nicaragua que además venía de ocupar el puesto segundo en el mundo en pobreza, junto a Haití, fijaros dónde está Haití en este momento, bueno, pues así estaba, ahí al mismo nivel o al lado de Haití estaba Nicaragua, lo que lo que ha desarrollado la revolución es asombroso, es algo espectacular, es algo que las generaciones que han venido después y no han vivido en esa época tan sumamente terrible, seguramente no tienen en sus ojos, en sus oídos, en su memoria, todo aquello, pero han adquirido una conciencia ejemplar que pone de relieve que la Nicaragua de hoy ya no es, no va a ser nunca la que fue y eso es gracias fundamentalmente y sin ningún género de dudas a la dirección que en estos momentos tiene el Frente Sandinista, el comandante Daniel y la compañera Rosario. Bien, este, sí, sí, nosotros, yo que creo que vos lo conocés también, a través de un compañero de militancia de acá de La Plata y por Iturigoyen tuve información de hace un par de niños que le impresionó muy favorablemente porque esperaba encontrar más pobreza y menos alegría y bueno, eso ya lo trajo muy contento y nos lo transmitió a todos. Claro, sí, es que los cambios se han sucedido a una velocidad, claro, esto solamente se puede hacer cuando hay una disposición política para ello, cuando hay una dirección política que está observando las condiciones de vida del pueblo permanentemente, ¿no? Hay diferencias en las clases sociales, pues claro, claro que la hay porque salir desde donde estaba el pueblo de la máxima pobreza, de la hambruna más bestial, de las condiciones sociales, de destrozo absoluto, a convertirse en un país de progreso, de paz, de solidaridad, hay una distancia histórica e insalvable, pero que el Frente Sandinista lo ha sabido hacer, ¿no? Hay algunas cosas que debemos recordar y debemos tener en cuenta como enseñanzas, ¿no? Y es que el Frente Sandinista se construye, se funda en torno 1960-61 sobre la base del ideario de Sandino, ¿no? Eliminar las diferencias sociales, construir un país educado, respetuoso, democrático, bueno, y todas y en continuo progreso social, ¿no? Y esas cosas se aprecian hoy. vemos que hay situaciones en las que resultaría dudoso, por decirlo de alguna manera, que el progreso se haya dado, porque sigue habiendo un mínimo de pobreza, porque sigue habiendo condiciones que mejorar y demás, pero por ejemplo, para que veamos la capacidad de desarrollo que ha puesto en marcha el Frente Sandinista. La enseñanza es universal y gratuita, la sanidad es universal y gratuita, tiene las mejores carreteras de todo Centroamérica, pero son carreteras que no envidian en absoluto de ninguna manera a las carreteras que puedas encontrar en España. Yo diría a veces que son mejores, más adecuadas. Fijaros, los niños, todos los niños, todos, absolutamente todos, tienen los libros, todo el material escolar gratuito, tienen la comida, el desayuno y la comida gratuitas. Fijaros, ahí se han creado universidades del campo para que los campesinos no se vayan de su tierra y puedan trabajar su tierra y estudiar, los que quieran estudiar allí sin necesidad de ir a ninguna ciudad grande o donde en cualquier otro país parece que se concentran. Bueno, pues hay universidades del campo que se llama, universidades situadas en ciudades agrícolas donde pueden estudiar todos absolutamente lo que deseen y de manera gratuita. Así se podría ir el transporte por ejemplo es cuesta una milésima parte no puede uno irse de un sitio a otro por poquísimo dinero por unos céntimos o unos centavos de muy poca cosa. Bueno, hay comida es autosuficiente en la alimentación en la energía la energía eléctrica llega a todas partes en Nicaragua. Digo, las condiciones son las condiciones que se han puesto son las de un país que está subiendo como la espuma. Bien, ¿me decías algo Santiago? Sí, me alegro que eso exista y que exista también el ánimo de profundizarlo. Como comentario hago acá que, bueno, en la Argentina hace como 70 o 80 años con el advenimiento del primer peronismo también se creó la Universidad Obrera Nacional que ahora se creó la Universidad Tecnológica Nacional y bueno, se crearon un montón de escuelas primeras y secundarias y se aumentó la gratuidad. Y ahora también en el periodo del llamado peronismo kirchnerista o kirchnerismo de 2003 a 2015 y un poco de vuelta después de 2019 a 2023 que fue un gobierno contradictorio se fomentaron la creación de un montón de universidades y lo mismo ocurre con Venezuela y en eso hay un paralelo no en todas las cosas pero en la parte educativa. Ajá. Sí. Claro, cada país tiene su propio proceso y hay que respetarlo y hay que apoyarlo siempre. Sí, bueno, te agradecemos muchísimo la particular defensa que tuviste, lo que tuviste que esperarnos, que tuvimos dificultades técnicas. Bueno, te agradecemos muchísimo compañero y te queremos mucho y esperamos seguir estando en contacto contigo porque sabemos que la información que puedas dar si bien no es neutral y no tiene por qué serlo está a favor de las causas nobles trata de ser lo más objetivo posible y comunicas lo que los grandes medios de comunicación no hacen. Te mandamos un gran abrazo y te agradecemos muchísimo y esperamos que la fiesta del 45 aniversario del viernes 19 de julio en Managua sea todo lo alegre todo lo magna que corresponda y que todos la disfruten incluidos. Hermano, un abrazo muy fuerte a todos vosotros y mucho ánimo para la lucha que todos tenemos por delante. El internacionalismo es lo que nos hace mejores de modo que la colaboración siempre tiene que estar presente y quedo siempre a vuestro servicio y muchas gracias por vuestra llamada. Un abrazo a todos.